Música 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 Ahí está, ahí empezó ¿Ya empezó? Sí wey A ver Que conste que no sé jugar con ella ¿Con ella? Es la primera vez Bueno la segunda, pero es que la primera vez era con bots Así que, y hasta eso la perdí No mames Sí wey, pero es que O sea, me empezó, se me empezó a acabar todo Y nada De hecho mi primer video de Paladins que subí a mi canal es de Este personaje ¿Casi? Casi ganas Pero, ¿qué pasó wey o qué? Pues perdí la partida Íbamos ganando pero al final perdimos Ya ves la típica Que llegas 3 y 3 y pues Es el que capture gana Sí wey Me va a meter wey eh, ojalá me acompañen Yo voy atrás de ti de todos modos Ya estoy dentro wey Yo estoy aquí también Makoa Sí wey La de arriba, la de arriba wey Me voy, me voy, me voy Es Dragos Dragos, a ver que hace ahorita El Makoa wey mira Ya anda, bien a gusto Se lo mataron de arriba El tanque wey, el tanque Ahí está wey, ya 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 Voy a poner esta cosa wey para que no nos den Si no No pueden dar así wey Como la mataron de volada wey Ahí está wey, ahí está ya Se puede, se puede Se puede, se puede, se pudo Se pudo wey Primera, ahora falta empujar wey Si wey, y ojalá y si se dejen Pues, a ver que wey Ya ves la otra wey, nada más no No podíamos pasar de aquí wey Hey wey Se amontonaban, mira, 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 ahí está Le voy a caer, le voy a caer Le voy a caer Ya me daba que iba por mi La, la tiradora wey, me va a matar a mi Bueno, yo ya estoy muerto wey Uy, yo no tardo ¿Tienen escudo? ¿Quién wey? Los de equipo contrario Si wey, el Makoa No, ok, es que para comprar el Nuestro de equipo A ver si avanza wey, porque Ya lo estancaron, era? Si wey, ya lo estancaron Ya se metieron y... Ahí están De hecho se está regresando el carro wey Ahí wey, ahí wey Mira, están aquí todos wey Aquí está Víctor Y llegó Makoa wey Si wey Ah, aquí estás Si wey Ya puse el escudo wey, nada más pégales Si wey, tú estás aquí Si wey, pero es que no puedo hacer nada wey Bueno, me voy, me voy Ay wey Ay wey Ay wey ¿Te va tarde? ¿Si viste wey? No wey, ya lo malo, ya estamos empujando wey Ah bien wey, es que me fui para... me tire la... para empujar a todos wey y me fui y me tiré al suelo wey Amar Ay verga Voy a nadar un rato Me caí Ay también Ah, era, me dieron un logro Si wey, te dan un logro Por un por ir Por caerte wey Si wey Ahí están, el Victor wey No me, no me Ahí está Ah wey, viene solo ¿Qué hace? ¿Qué hace la ulti wey? Ah, salta hacia adelante y tanto de... infringiendo daño y... ya ok No sé qué hace wey, pero pues... ¿Eh? 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 Esta no, no sé, no entiendo... ah esta Uy no wey, esa, esa... esa ulti Ajá wey Wey, que me está pegando... ah Esta de acá wey, esta... yo lo voy a empujar wey, ustedes... Uy, empujalo Uy, no, a ver, a ver... ok Aquí, puse mi ulti wey, no me hace daño wey, pero no sé estar... no, no es infinita wey Y hablando infinita ya se acabó Y si me alejo tantito, ya, ya, ya vale Ya perdimos wey, si wey No es pedo, por lo menos pasamos algo Si wey, pero pues... de nada nos sirve wey, le estamos regalando Que típicamente se hagan como que se dejen perder las... dos... las tres partidas y en la final se pongan bien Si wey, exacto Siempre wey, siempre nos pasa eso Pero hoy no Hoy mira No, ya se me olvidó que iba a decir No, ya se me olvidó que iba a decir No se fue O sea, según yo estaba pensando algo así bien chido, pero ya se me olvidó Pero bueno Si wey, como en el examen básicamente Se me fue todo Pero bueno ¿En el examen de error? A ver ahorita Ah, la sube y por eso estoy estilindísimo Ah, ¿también no sales wey? Ya, 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 ya voy Ah Uy wey, de hecho falta que me haces wey Ya, 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 ya wey Ando solo acá wey De hecho El mafoa wey anda aquí conmigo Como que guerra de tanques wey Ah, me quitaron la baja Se me va wey Y... La de Victor wey Chal Wey, ando solo eh Ya lo que ando Ahí esta wey La bruja, la bruja, enfrente Esta wey Ya wey Ya esta wey, ya Ya se puede, se puede Pero ahora si wey, que llega Ya llegó este de drogos Es más, me voy a subir wey Lo mataron wey Si wey, yo lo mato, yo lo mato Te voy a vengar, ah no, no te vengue wey ¿Me mataron? Al menos se murió Cuando lo mataron? Si Ando en el carrito wey Ya voy Hijo Te mataron? Ah no, no wey Ah, me tumbé al mafo wey Si wey No mames Es que tiene habilidades para empujar y pues Se caño? Ah no ¿Quién tiene habilidades? Yo wey Y me cae tambien Es que tengo una habilidad wey que arremete wey Pero si la tiro mal me voy para abajo De hecho ahí esta la replay wey No mames Ojalá la pudiera grabar wey para pasártela Y wey ¿Cuánto voy? 6-4 wey, está bien Para hacer tanque Yo como agos tiro ulti wey 9-5 wey 9-5 wey Oh wey wey La... 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 La morra esta wey del fungo tirador Ehh... Kinesa Kinesa wey se me olvida el nombre Le quiero decir siempre Widowmaker wey ¿Y por qué? Bugs for el lower wey wey No juego pero pues... Se me grabó wey Aquí tengo al Victor wey enfrente Yo tengo a Drogo Es que no le puedo hacer nada wey Ya me mató, me mató Me mató Yo tengo al Makoa wey No voy a poder empujar otra vez wey No voy a poder empujar otra vez wey No creo que te mató wey Si wey we were Hay que entrar juntos wey Espero, te espero Ahorita En esta wey Espero wey Vámonos Dejarle Aquí estoy wey Ya saliste no wey? Ah, que vamos Yo me meto wey, tú a lo lejos Aquí está Victor wey Lecho ¿Dónde wey? ¿Dónde? Abajo, aquí en el centro Dígalo aquí wey Ay Se va No me gusta porque corre mucho wey Wey, mató ¿Dónde está wey? ¿Dónde está? ¿Por otro lado o no? Se va al carro wey Ya subió Ya me daba Uy Me mató wey Están todos wey Contigo estamos en su base Uy wey No te lleva a Drogo, ¿sabes? No wey Me tiró la Hulk este wey No podemos Ay wey otra vez 4, 3, 2, 1 A ver ¿Está alguien allá wey? No wey Si Está uno Estaba Estaba wey No wey Imagínate wey Lo hubiera en esta wey En esta wey En esta Llegar y capturar wey Siempre capturamos Pero tenemos que llegar Y Que va a empujar el carro wey Es que no tenemos blanco wey Por eso es que no podemos matar a los Tiradores ¿Tú a qué estás acostumbrado a hacer? Eh, tanque o O flanco Pero te hallo más con el flanco No me hallo más con el tanque ¿Con Fernando? Con Ruckus No, Fernando me desespera ¿Por qué? Porque me meto y les digo Siganme, siganme Y me dejan so... Si de hecho ya habían llegado estos Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy El Victor wey Pero mamá Está bien wey El Victor... Ah, está bien Ahora sí wey, ahora sí, ahora sí Wey, wey, ahora sí Wey, wey, el Drogos Ahí están de este lado wey Ah, ¿viste de ahí wey? No wey, ya me agarró este wey de Makoa Uy, wey A ver, voy a dejar al Drogos Voy para allá wey Es que se vino hasta el inicio wey Onde las spawneamos Si wey Ah, ya capturamos wey Fuiste buena distracción al menos Pero Makoa Si wey O sea, es que se vino Drogos y Makoa Si, si vi wey, de hecho también se iban a matar al otro wey Venlo más, ya me tumbé a otro wey Ya me caí yo wey ¿Te caíste? Si wey, es que es muy difícil atinarle wey Ya que la tengas wey y la uses vas a ver Siete mil, ¿verdad? Siete mil quinientos wey Siete mil quinientos wey Drogos se está jugando solo wey Si wey Si wey A ver Voy para allá, si no levanto yo me voy a matar Si, 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 si Vino más Vino más Me van a matar a la service wey Si, 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 si Ahora si monto, si, 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 si Ya esta wey Me van a meter wey, van a meter me van a meter Métete Ya la mataron? Ya, wey, ya Ya, ya Ahora si podamos wey, ahora si, ahora si Ya llegó Makoa i Ya me mataron Aay, me, no wey me va a matar a mi también Si, wey No, ya, ya llegó, wey, ya llegó Vamos juntos wee, no te voy a decir Corre, corre, ¿odóne estás? Ya voy a salir wey, ya 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 salí wey, es que ya estamos en la base wey. Ya wey, no podemos perder. No no no, 40 y tantos. Ya llegué wey, voy a tirar la ulti aquí wey. Aquí no nos pueden hacer daño wey, mete, mete wey. Se mataron wey. Uff wey. A la ulti wey, la ulti. Es que otra vez no tenemos ulti de área wey. No wey. Ocupamos un personaje que tenga... A la ulti wey. A la ulti wey. Si wey, 7, 7, si llego, si llego wey. O no se wey. 3, 2, si llegue, si llegue wey. Que wey wey. Que wey. Yo estoy aquí wey, espero que llegue alguien y me entiende wey. Yo estoy aquí solo wey, estoy aquí solo wey. Te mataron wey. No wey, estoy solo wey. No, no va a llegar wey, no va a llegar. No wey, tenemos que llegar y capturar la ultima. Si wey. Si, la ultima wey, la ultima que tenemos que capturar. Ahorita wey, ahorita. Ojalá distraíste wey, distraíste wey. Bueno no se como lo distraíste wey. De hecho se vino por mi nada mas. No puede bailar tu mona wey. No. Ah, esta bien. Vea, esto me esta yendo rapido wey. Se me olvidó que podía hacer eso. Que wey. Ahorita que se recargue. Esto. Ay, también esto wey mira. Y no mas. No se que, en la B. En la B wey. En la B? Ah ya no. No, osea acá wey. Ya voy, ya voy, ya voy. Uy wey. Me esta haciendo mucho daño el Makoa. Vamos más por su viaje nosotros wey. Si wey. Si es que no, yo los estoy sacando a cada rato del área wey. Pero es que no aguanto mucho. Son un montón de tiradores. No, si lo hacemos wey, si lo hacemos. Pero las baterías no se están llegando wey. Uff. Se van a matar wey. Si lo hacemos, si lo hacemos wey. Si. Noventa, 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 noventa y seis. Noventa y nueve. Aguemos. Bien, ya esta. Uff. Mira y los dos wey terminamos ahi. Y eso nos estaba cubriendo wey. Si, si wey. De hecho mira mejor partida wey. Si wey. A ver, quiero ver como queda wey. A ver. Oh no mame. What? Se lo mamo. Si wey, eso tiene un poco de daño por área. Ah si? Si man. Un poco de rango. Bueno, dos kills pero para matarle. Ahi esta wey wey. Nada wey? Nada? Ah si. 469 de oro. Ah, va a usar la quinesa? A ver si no me la ganan. Ah, jajaja. Que lasas. Oh, la gané. Mira wey. Que bece wey. Pa que veas como corre. Ah no, la voy a cambiar, la voy a cambiar. No, ya la agarraron. Ah, tú la tienes wey. Va a usar la maer para agarrar tanque wey. Si wey. Ok. Es que vi que ibas a agarrar al tirador wey. Iba a agarrarlo pero me acorde ahorita de esto. Se me olvida tan rapido wey. Si wey, de hecho se me hizo raro wey. Pero mira, vas con otra. Hay curación, tanque, flanco. Si, tenemos de todo. Ellos también wey. A ver como nos vamos. Nivel 1, nivel 2, 0, 0 y nivel 10 a trira wey. Nivel 10 wey y la taira. Esa si le tengo miedo. No, ni esto. Es que no tiene utilidad. Ajá. Te hace mucho daño. Si wey. Si por segundo. Ajá. El juego me va a 30 FPS. ¿Cómo ves eso wey? De que? De los FPS. Es que estoy grabando. Por eso me dicen los FPS. Ajá. Como lo configuro para que. Para saber si estoy grabando. Si no, porque a veces me pongo todo pendejo. Y no se si estoy grabando o no. Ajá. Por eso pongo los FPS. Si wey. Si, si. Te entiendo wey. Yo también antes cuando grababa. Eh, con el FAP. Digo, con el FPS. ¿Cómo? No, el FAP. Lo ponía wey. Ajá. Tiene las mismas habilidades. A ver. Rupus. Ok. called. Vamos a cambiar el lugar ¿Qué va a hacer daño? Me muevo güey Me corrieron en el propio cuarto ¿En serio? Me están capturando güey Sí güey, voy, perdón Ah este No yo creo que esta Esta parte si la va a tener que quitar wey Porque todos se bajaron antes Si wey si wey Mira me va a meter pero yo creo que por nada wey Porque aquí están todos ¿Tiene el escudo wey? Si wey el Roku Para comprar la típica compra del escudo Si wey Esta esta Vamos a tener que defender wey Si ya perdimos el objetivo Si wey de volada A ver como nos va ahorita Es que te atacaron desde el principio no? Me mataron Pero logre matar a uno A ver ahorita El bug wey Es el que hace un montón de daño Están llegando wey Si wey es que Están todos wey Si wey ya vi Pero es que me estoy dando cuenta De que el bug no es tan mal personaje Bueno es que depende de cómo lo viste también Pues si Es que yo lo veía y ni lo jugaba wey Porque vi que era malo Si no se muero Ya llegaron wey Si wey ya están aquí conmigo Esa velocidad wey No se me mataron wey No se me mataron wey No se me mataron wey Ya llegaron wey Vamos a meter wey Vamos a meter a ver que No se me defiende wey Si wey pero Están todos wey Yo ya me voy a morir y Em del bug wey No wey ya llegaron Que rápido Que rápido Que rápido Pero lo está haciendo bien wey Va a meter wey Va a meter Así hay que pasarnos la wey A ver wey Uy Están defendiendo bien wey Están defendiendo bien Alguien metase wey Alguien Uy Muy tarde wey En esta wey En esta Deja conecta esta cochinada wey No pero es que se juega bien rápido Deja 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 ¿Es el ganón Carta de jugar wey O que? ¿Quién? ¿Granón? No se Es que hace rato me dijiste wey Es que hace rato me dijiste wey Wey Esta esta bugueada wey ¿Porque esta bugueada wey? Está bugueada wey No se movía la La casa Estaba chocando Wey Ahora si wey Ahora si Ya me estoy Me metí ¡Ya me salí! ¿Te sacaron? ¡No! Es que me mataron, güey. ¡Ay! ¡Lo me activé! ¡No! ¡Lo activé así por error! ¿Qué, güey? ¡Ah! ¡La 1! ¡No matan a nadie, güey! ¡No, güey! ¡Al contrario! ¡Te van a matar! ¡Eh! Yo ahorita voy a activar la mía, güey. A ver si los puedo matar, güey. ¡Ay, güey! ¡No! Cancelé mi ulti, güey. ¿Por qué? Porque le di dos veces. No sabía, güey, que se podía cancelar. Sí, güey. Esta la damos por perdida, güey. Depende, depende. Ya viene el pasado, me lo mames. ¡Ah! A ver, ahorita voy a ver qué. Yo no te aseguro nada. ¿Aquí se le fue a esta personaje, güey? Sí, güey. Te digo. Duerme con este, güey. ¿Qué, güey? Sí, güey. Como que te hallas mucho. Uy, ya me mataron. Sí, le caí un sí, güey. Me la ha matado, güey. ¿Qué, güey? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Uy, también, güey. A ver si aguantamos en esta, güey. Tenemos que, güey. Ve, güey. Como entras, como sales, güey. Estoy matado. Aunque te desarmas totalmente la computadora, eh, güey. ¿Ves el teclado, güey? Sí, güey. Qué raro, pero sí. Yo pensé que no se escuchaba, güey. No se escucha todo, güey. El mouse se la creó, güey, pero... Pero la puta. El teclado no sabía, güey. Oh, sí, sí, güey. De hecho, ahorita, de hecho, todavía te está escuchando. Ve, 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 ve. Como te digo, güey. El mouse se te creó, güey. El mouse se te creó, güey. Pero el teclado no, güey. No sé, güey. Si es el teclado del mouse. El mouse se te creó. El teclado de los orífonos. Ah, ah. Sí, 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 sí. No es que esto ya había. La multi, güey. Ay, lo saqué, güey. Sí, güey. No te herdi, güey. No modo. No se puede, güey. Catorce, catorce, güey. No te voy a defender ahorita. Ah, ahorita, me aparezco. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Mejure. Ah, no, no. Sí, güey. Sí, güey. Uy, güey. Si se quitan ya perdimos, güey. Uy, oy, oy, oy. Rápido, rápido, rápido. Hay que seguir, güey. Ahí está el Grover, güey, ahí está el Grover, ya voy, ya voy, ya voy Uh, flotar, güey, aguante, aguante Están todos, güey, están todos Sí, güey, ya A ver, quién es la mejor partida, güey A ver, güey, super La regamos totalmente, güey Pues no mató ninguno Ah Nomás mató uno ¿Qué pasó o qué? Estoy enfermo No sé cómo me puedo enfermar en estos tiempos Recuerden eso de Una no es ninguna, esa partida La que acabamos de perder, una no es ninguna Jugamos cinco partidas Y de esas cinco partidas ganamos una O sea, después de esta que perdimos Era la segunda que jugábamos Las otras tres Las perdimos Y yo jugué una parte solo Cuando se había ido Y perdí Así que Aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Y Adiós